Son cerca de 10 familias las que oportunamente dicen haber reaccionado a un hecho que podría rayar en la estafa al percatarse que estaban siendo engañadas a la hora de postular a subsidios que ofrece el Serviu. Recibieron una atenta oferta de la empresa constructora Argenta, cuyos ejecutivos las motivaron a optar al subsidio de clase media y emergente cuando en la práctica ellas no reúnen las condiciones para hacerlo. Nos hicieron una postulación falsa, prácticamente fraudulenta, con créditos hipotecarios que no se deben. Pero yo lo que estoy en este momento aquí pidiéndole una ayuda al gobierno, al sistema, no sé si nos puede ayudar porque nosotros tenemos miedo de quedar en la calle. Ese es el miedo de nosotros porque nosotros tenemos hijos, nosotros no nos podemos ir a la calle. Prácticamente cada familia tiene más de dos niños, no podemos estar en la calle. ¿Me entiendes? Y si ellos nos vienen y nos quitan en el departamento porque nosotros tenemos que postular con ellos sí o sí, vamos a quedar en la calle. Yo estoy pidiéndole una ayuda al sistema, al gobierno, a las personas que se puedan acercar a nosotros, nosotros queremos tener nuestra casa. Ya estamos aburridas de arrendar, de andar arriba abajo y que por lo mismo nosotros pescamos la primera opción que llega y nos hacen tontas. Dijo que previo a la postulación ya les habían entregado las viviendas, pero ahora corren el riesgo de perder todo si no avanzan en la tramitación que estaban realizando. No somos las únicas personas que prácticamente estamos, es un fraude, esto es un fraude. ¿Ustedes están en estos momentos en unas propiedades que pertenecen a Argentina? A la inmobiliaria, a la inmobiliaria constructora, que ellos nos cedieron la propiedad para que nosotros estemos ahí, pero ahora que nosotros nos vamos a postular con ellos nos van a quitar las propiedades. El mismo caballero del dueño de Argentina, Francisco, que no me acuerdo el apellido, dijo que ellos hasta con matones podían venir y sacarnos, nosotros vamos a quedar prácticamente en la calle. Beatriz Ruminado dijo que en el Serviu les advirtieron de la situación errónea en la que estaban incurriendo. Nosotros nos acercamos al Serviu y el Serviu fue el que nos advirtió de este fraude, porque nosotros inocentemente fuimos con todos los papeles y postulamos y en la segunda vuelta que fueron otro grupo postular de las mismas personas de aquí de la Patrota del Estado, se dieron cuenta de que era un fraude, que nos estaban engañando. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en estas casas? Prácticamente cinco o seis meses hay personas, hay personas que llevan recién un mes, es diferente, es de todo. ¿Cuántas son las personas o las familias afectadas? No, 10 familias de aquí de Melipilla, al menos al momento las que sabemos nosotras, porque no sabemos si hay más gente de aquí de Melipilla o de los alrededores que también están haciendo lo mismo con la misma empresa. ¿Cómo se hizo el contacto con esta empresa constructora de San Miguel? Es que ellos eran muy buenos, ellos llegaron solo a ofertarnos todo. Eran muy buenos, se las dieron del hogar de Cristo, que nos pasaron casas, todo, pero al final era un fraude, era un fraude. Y nosotros necesitábamos sin tener donde vivir, tomamos la opción de vivir en las casas de ellos, ¿por qué? Porque nos ilusionaron de una postulación falsa. Lo más delicado de la situación es que se habrían alterado los antecedentes de las postulantes. ¿A ustedes le estaban haciendo postular el título 1 cuando en realidad le correspondería el título 0? El tramo 0, claro, pero ellos supuestamente teníamos que postular nosotros porque ellos pues dijeron en donde se consiguieron el crédito, que era la misma empresa de ellos, se consiguieron el crédito y nosotros supuestamente éramos todas personas con plata que trabajábamos, clase media, que trabajábamos, que teníamos casa cuando la cosa no era así. Este es un crédito hipotecario que daba a la misma empresa, no a un banco. En las constructores inmobiliarias, nosotros no le terminábamos pagando al banco, le terminábamos pagando a la empresa por 30 años. Por 30 años porque en estas casas estaban en mil UEF, ellos nos estaban vendiendo en mil UEF, que eran prácticamente 24 millones. Y claro, el Servio a ellos les daba la mitad que eran 6 millones de lo que ellos habían gastado, las devoluciones ellos ganaban, pues para ellos es un negocio, para nosotros es una pérdida, porque nosotros debíamos tener que ir pagando por 30 años un dividendo, cuando estas casas nunca se venció con dividendo.